Soy Anselmo Flores, aquí de, nativo aquí de la, de la, el lugar de Playa Blanca, a Mapalaballo. Mire, les quiero contar, aquí mire, miramos las islas de, de los pájaros, miramos las islas de, miramos la isla del cementerio, también está la isla del amor, aquí estamos, mire, bien bonito, los esperamos a ustedes, el turismo, que sea un turismo accesible, aquí los esperamos a brazos abiertos y, bueno, pues, los esperamos, que vengan a, a disfrutar de nuestra playita, aquí, la playa es nuestra, aquí del lugar de Playa Blanca, y los esperamos, que vengan a, a la playita, para que pasemos, si quieren pasar allá, pasamos allá, y si no, pues, se quedan aquí en la playita, también, disfrutando, aquí en este lugar de, tan hermoso que es Playa Blanca. Cuénteme, ¿qué es lo que podemos disfrutar aquí? Mire, aquí hay pescaditos, hay sopitas marineras, hay telitos, casquitos, lo que usted quiera aquí, aquí hay de todo. ¿Y los precios cómo hay? Los precios accesibles, porque precios de 180, 200 lempiras, hasta 250, dependiendo el pescado que se quieran, quieran comer, pues, todo, 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 aquí es accesible, todo, todo. ¿Cuál es su lancha? Allá viene, saliendo ahorita de la isla mía, ahí viene mi lanchita, en esa lanchita ahorita vamos a, van a pasar ustedes al otro lado, y van a hacer, el viejo usted en esa lanchita mía, ahí viene la lanchita, saliendo de la isla del amor, a dejar, viene gente allá, a dejarla acá, y así, así, así pasó la vida, yo. Ajá, isla del amor, cuénteme, ¿por qué se llama así? No, es que la isla del amor es, mira, nosotros decimos, la isla del amor es, donde van, donde van dos, vienen tres, dice, así es, así, así, así la pasamos nosotros, así decimos nosotros, pero la isla del amor así es, algunos la toman como la isla de las almejas, pero nosotros, sí, la mayoría así es, la toman como la isla de las almejas, y el otro la isla del amor, pero así, así, así se trata. ¿Se multiplica la gente en la isla del amor? Claro, si aquí viene el turismo, mire, no, vamos para la isla del amor, o vamos para la isla de las almejas, bien bonito, cuando ellos vienen de allá, bien encantados, encantados cuando ellos vienen de la isla, sí, entonces yo, pues, lo que les digo, que aquí, venganse fines de semana, cuando ustedes quieran, aquí no se paga ningún cinco, solo se paga cuando ustedes quieren pasar al otro lado, pero aquí que van a pagar, van a pagar para entrar a la isla, no van a pagar ni un peso, aquí, todo es. Pura vida, rico. Pura vida, bien rico, 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 sí, así es.